Al medio, Romina Cabezas y más adelantadas, Joe Kenny Suárez y Mayra Torres. Esperar entonces la orden de la jueza principal del partido para dar inicio a este partido. Mientras que en la cancha número 3 en simultáneo, también se juega Liga Ascenso, esta vez por la cuarta división. Vamos a revisar quién juega en la otra cancha en un momento. Juega entonces Academia LF7 para Chacamac versus Red Lions. El partido ya se inició por el otro lado, aquí vamos a hacer el sorteo. Madre, ¿qué nos puedes contar de ambos equipos? Dani, te cuento que este partido suena un poco a revancha porque estos dos equipos ya se enfrentaron en la Liga Libre por la tercera división. Con un resultado a favor del equipo azul, Zebras 3 a 0. Así que, de todas maneras, el equipo de Black Wolf va a salir con todo para limpiar un poco su nombre y ver si puede destronar al equipo de Zebras en este duelo bastante importante. Listo, Mámen, entonces empieza el partido, remate de Mayra, no, Mayra Torres. Y el partido se inició con el travesaño que le dice que no a Black Wolf. El partido 0-0. Empezó la emoción aquí en Liga Femeninas F7. Casi, casi llega el primero para Black Wolf. Al córner ahora el conjunto negro. Ahora ha pasado Mayra Torres, esta vez con un poco menos de puntería. Va a salir desde el fondo, Zebras. Dani, un poco va a pintar la cancha, te cuento. Ya habías contado las alineaciones. Black Wolf se para con dos líneas de tres. Tres en defensa, tres en ataque. Del lado de Zebras se para con un 3-2-1. Dejando como punta a la número 11, Claudia Freire. Así es, Mámen, entonces dos sistemas distintos para enfrentarse en este partido. Va a sacar por la izquierda a Marta Zúñiga. En el centro recupera a Romina Rosas. Quería controlar, el balón se le escapa. Y otra vez Marta Zúñiga para sacar de manos. Juega Black Wolf, el centro, buscando por ese lado a Joaquín y Suárez. Sin embargo se le escapa y será saque de meta. Saque de meta para Zebras. A lo hará efectivo Pierina Revilla. Pide a sus compañeras que suban un poco. Va a lanzar para ese largo buscando a María Claudia Freire. Juega corto, sin embargo, por la izquierda con Máferrosi. Va a pasar Máferrosi al ataque. Va el pase para Claudia Freire. A ver si da la vuelta a la número 11. Juega con Nicole Cazorla. Va el remate de nuevo a la número 11. Quiere jugar por la derecha con Romina Rosas. Se va el balón fuera del campo. Nicole Cazorla que es uno de los refuerzos de Zebras para este torneo, Mavi. Justo hablábamos con la gran Ariana que está en las cámaras y me decía qué tales refuerzos se ha jalado el equipo de Zebras para este torneo de ascenso. Y como bien mencionabas, número 4. Nicole Cazorla por izquierda. Es un refuerzo bastante fuerte por su pegada de media distancia con esa zurda prodigiosa que tiene. Sí, llega entonces Nicole que jugó en segunda división el torneo anterior para Yellow Shark. Controla bien. Claudia Freire le pega. Es de ahí. Y se avisó Mayra Torre hace un rato. Esta vez María Claudia Freire casi, casi marca el primero. Va a jugar desde el fondo. Nathalie Luna. Le pega Nathalie Luna jugando con Romina Cabeza. Se equivoca. Nicole Cazorla. ¡Gol! ¡Gol Esporé! ¡Sea una campeona! Toma Esporé y se abre el marcador. El primero del torneo. De los pies de la zurda de Nicole Cazorla gana Zebras 1-0. Dar un error en salida provocó este error que forzó la número 4. Y sin pensarlo, a veces le pegó de zurda y la mandó a guardar. Habías hablado de esa característica entonces del quien juega hoy día como extremo izquierdo del cuadro de Zebras. Marca el primero entonces. Va a jugar Pirayna Revilla al centro. Va a abrir como Romina Rosa. Sale con todo por ese lado Marta Zúñiga. Despeja el balón lateral para Zebras que gana por 1-0. Va a jugar, va a avanzar por la derecha. Ahora el cuadro de Zebras que se puso en ventaja. Recordemos hace unos segundos con el gol de Nicole Cazorla. Va a jugar por ese lado. Silvana Torres atrapa. Sin embargo, Natalie Luna para empezar, para buscar el empate rápido. Blasgol juega rápido para buscar a Mayra Torres. Gana más Ferrosi de cabeza. Va a parar el balón Joe Kenny Suárez. Sin embargo, gana el conjunto de Zebras para salir. Romina Cabeza ahora sí controla el centro. Le queda por ese lado a Gargurevic con Romina Rosa en la pared que no prospera. Gargurevic revienta con todo el alipio Joves. Empezará desde el fondo otra vez. Pierina Revilla. Atrapa, segura. La arquera del cuadro de Zebras. Va a sacar largo buscando a Romina Rosa. Saber quién gana. Quería controlar. Sin embargo, gana la defensa del cuadro de Walgust. El rebote nuevamente de Zebras. El pase largo por encima de Nicole. Se va afuera. Y jugará Ingrid de la Cruz que juega rápido con Mayra Torres. Controla Mayra Torres. Regresa Nicole Cazorla para lanzarla. Fuera. Otra vez de manos irá a Black Wolves. Va Ingrid de la Cruz. La pone arriba. Salta Mayra Torres. El rechazo de Maferrosi. Que deja un poco movida a Mayra Torres. Va Romina Rosas. Se cruza rápido Marta Zúñiga. Lanza el balón. Fuera. Lateral para Zebras, Mavi. Dani, a pesar del 1 a 0 a favor de Zebras, Black Wolves es un equipo que tiene bastante historia en la Liga Femeninas. Ya tiene varios campeonatos encima. Y se nota, se nota porque se conocen, se nota porque presionan arriba. Hay que tener cuidado con la número 10, que ahora salió un poco sentida. La número 10, la jugadora Torres, que es una jugadora que tiene buen pie, que le gusta pegarle de lejos. Hay que tener cuidado con este equipo de Black Wolves. Y ahí está Mayra Torres entonces para pegarle el tiro libre. Una mano. El balón que rebotaba en Maferrosi va a pegarle Mayra Torres. El centro para Romina Cabezas. Controla la número 10. Se quiere dar la vuelta. Sale con todo Nicole Cazorla. De manos irá Ingrid de la Cruz. Va a jugar a Joe Kenny Suárez. Otra vez la número 4, que ha estado bastante activa en el juego. No solo en ataques, sino también en defensa. Va a jugar otra vez Black Wolves de manos. Para Joe Kenny. Quería controlar la número 14. Se escape el balón. Es tiro de esquina. Tiro de esquina para Black Wolves. Va a cobrar Joe Kenny Suárez. Va el centro. Razante le queda Ingrid de la Cruz. ¡Le pega! Atenta por ese lado. Katherine Garguberich. Y ahora va el contrabolpe. Bien. Sale bien Lali Pejoves. Buscaba rebotarle en la número 4 de Cebras. Sin embargo, se va afuera. Va de manos Maferrosi. Con Nicole Cazorla. Le gana Ingrid de la Cruz. Otra vez Maferrosi. El pase largo para Claudia Freire. No se complica Lali Pejoves. La lanza afuera. Lateral. Maferrosi. Sube la número 19. Va a cobrar de manos Cebras. La pone en juego. Romina Cabeza. Arriba. A ver quién gana el rebote. Se le escapa por ahí. Ha cobrado. Simplemente me parece saque de meta. Había salido el balón. Me parece que de la jugadora de Black Wolf. Sin embargo, ha dado saque de meta el árbitro. Maver. Sí. Ahí una pelotera que se termina perdiendo la pelota por la línea de fondo. Sacó el equipo de Black Wolf y va nuevamente al ataque. Gana el rebote. Yoke Dix Suárez. Se lanza al piso. Bien. La defensa de Cebras. Era Maferrosi. Ahora sale Romina Rosas por la derecha. Juega con Katerin Gargurevic. El pase largo. Un poquito largo para Claudia Freire que llega sin embargo. Mete el centro. Buena jugada en la contra. Sale rápido. Nathalie Luna busca a Joaquín y Suárez. Pone el cuerpo. Mayra Torres. La pared para la número 14. Quiere llegar al fondo. Ganó un tiro de esquina. No saque de meta simplemente. Saque de meta para Cebras. Dani, vamos con los datos de estos dos equipos. Ya habíamos comentado que habían jugado en la fase de grupos de la última liga libre. Siendo el marcador a favor del equipo de Cebras. Pero ambos equipos llegaron hasta los cuartos de final en la última liga. Así es. Entonces ambos buscan ahora el ascenso. Segunda edición. Mayra Torres sale. Levy en más ferroso y queda usualmente ahí al fondo como última jugadora para apagar los incendios. Va a cobrar desde la derecha Marta. Para la izquierda Marta Zúñiga. El balón que rebota en Romina Rosas. Otra vez Marta Zúñiga para jugar de manos. Acerca de poquitos el cuadro negro de Black Wolves. Juega con Mayra Torres. El control largo le pega a Mayra Torres. De ahí. Con un poquito de nerviosismo. Atrapa Perina y Reía. Buen saque para buscar a Nicole Cazorla. Se cruzó sin embargo Lali Pejoves. De ahí de ahí vuelto el partido Mabe. Así es Dani. Les contamos a todas las que están acá y a las personas que nos ven por nuestro fanpage. Que nos pueden seguir. Estamos pasando este partido en vivo. Así que esperamos sus comentarios para poder comentar los balones de redundancia. Y mandar sus buenas vibras a todas las chicas que están jugando el día de hoy. Así es. Venía el centro de Nicole Cazorla. Quería conectar ese balón Romina Rosas. Sin embargo el balón se lo ha desviado. Lateral para Black Wolf. Otra vez Marta Zúñiga. Va a jugar de manos. El conjunto negro de Black Wolf revienta con todo por ese lado. Katerin Gargurevic. Va desde el fondo. Otra vez Black Wolf que pierde por 1-0. A Lali Pejoves. A el centro. Gana Romina Rosas. Y el balón le queda. Pone el cuerpo bien por ese lado. Joaquín y Suárez. Quiere apurar. A ver si sorprenden a Cebras. El balón para Romina Cabezas. La devolución que se va afuera. Fuera del campo. Lateral. Lateral. Niza. Muda pelotera. Para el cuadro de Cebras. Juega al centro. Quiere ganar Romina Cabezas. Sin embargo adelante el conjunto de Cebras. Va Mayra Torres. El balón que le rebota. Y se va afuera otra vez. Ahora Cebras juega con más ferrocia. Para Nicole Cazorla. A ver si por la izquierda generan el segundo. Casi se le escapa. No pierde la fe por ahí. Mirá el Claudio Freire. Gana el rebote a Nicole. Le pega a Nicole. Ahí pone bien las manos en el arco. Nathalie Luna. Para jugar largo. Saca bien esa portera. Cuidado con el rebote. Va Mayra Torres. Salta. Las manos. Gritó. Pierina Revilla. Se hizo con el balón número uno. Ahora sale con Katherine Gargurevich. Va a abrir con Romina Rosa. Se equivoca en el pase. Sin embargo el control no es bueno de Marta Zúñiga. Y el balón otra vez en posición de Cebras. Da lo importante. Ahí el grito de la arquera Pierina Revilla. Le da seguridad al equipo de Cebras. Finalmente va arriba. Descuelga esa pelota. Y le da tranquilidad para que pueda salir jugando. Y se acomode en ataque. Juega Cebras. Pasa bien. Nicole Cazorra le pega. Es de ahí. Hay una falta previa. Se perfilaba bien la número cuatro. Ingrid de la cruz en el barrio. Comete una falta. Tiro libre. Oportunidad para Cebras para aumentar el marcador. Y nadie se la quita. La número cuatro, ¿no, Dani? Imposible con el gol que hizo y con el gol que Casi hace ahora. Me parece que nadie le va a quitar esa pelota a Nicole. Vamos a ver si le pega el arco entonces. Busca el centro. Buscando a Romina Rosa. Sobumare Claude Freire. A Nicole le pega desde ahí. Y queda el balón en la parte superior del arco. Casi llega el segundo en los pies otra vez de Nicole Cazorra. Va Ingrid de la cruz. La pone en juego. El pase que no había nadie por ese lado. Atrapa bien Pirina Revilla. Fue en trabajo de ambas porteras a pesar del gol. En el caso del cuadro de Blas Wolf. Va a jugar Lali Pejoves. Va a salir a presionar Maraclada Freire. Gana un lateral. El balón al final termina rebotando en la delantera de Cebras. Va otra vez Marta Zúñiga. Lateral dental cartagena. Va a jugar con Romina Cabezas. Abrir a la derecha para Mayra Torres. A ver si llega el número 10. Fuerza, pero no llega a controlar ese balón. Ahora jugará Mafer Rossi. Mafer Rossi buscando por la banda izquierda. Nicole Cazorra que deja pasar el balón. A ver si le gana Ingrid de la cruz. Va Nicole Cazorra. Le pega desde ahí. Otra vez segura de manos. Nathalie Luna. A buscar buen control de Joe Kenny Suárez. Sin embargo recupera a Cebras. Otra vez Nicole Cazorra. Quiere enganchar otra vez para la pierna izquierda. Es el perfil que mejor maneja. Esta vez le gana el duelo a Ingrid de la cruz. Limpiamente lanza el balón afuera. Será lateral de Frutenflor. Delicias saludables, Mavi. Así es, Dani. Se enfrentan dos equipos que tienen dos tipos de juego bastante diferentes. El equipo de Cebras es un equipo que va para adelante. No pasa mucho la pelota por el medio campo. Pero tiene dos extremos. Romina y Nicole. Que les gusta ir adelante y pegarle la pelota. En cambio el equipo de Black Wolf es un equipo que le gusta tener la pelota. Que pasa por el medio, como podemos ver. Al centro entonces. Ahí justo. El centro de Romina Rosas. Dos delanteras que se mueven bastante buscando esos centros largos. Ahora controla a Romina Rosas. Del otro lado le pega en la media vuelta. Y casi llega un golazo de los pies de la número ocho. De este lado también puede crear peligro. Quiere decir Romina en el cuadro de Cebras. Va a jugar con Lali P. Se equivoca de nuevo. Lucha Ingrid de la cruz para recuperar ese balón. Lanza. Funciona bien la presión de Nicole Cazorla. No ha habido cambios todavía en esta primera mitad de ambos equipos. Gana por ahora Cebras por 1-0 frente a Black Wolf. Va a jugar Mafer Rossi. El centro para Romina Rosas. Se cruza por ese lado Marta Zúñiga. Balón fuera. Tiro de esquina, tiro de esquina. En primera pasión. Echa arte. Dani, el equipo azul, el equipo de Cebras ha hecho un cambio táctico. Romina Rosas que era extremo por derecha. Ha pasado a tomar la posición de Claudia Freire. Y ella, la número 11, ha pasado a tirarse un poco a la banda. Me parece que para buscar estar un poco más sola y poderle pegar de lejos. Así es, entonces, justo Romina Rosas y Claudia Freire. Las dos dentro del área. Centro de Nicole Cazorla para Claudia Freire. Vuela bien, Natalie Luna. Atrapa el balón. El centro para Mayra Torres. Vuelve en control la número 10. Sin embargo, le quedó un poquito largo. Sale. No se complica Nicole Cazorla para lanzarla fuera del campo. Y si hablábamos de Pierina Revilla por un lado, la arquera de Black Wolf, Natalie Luna, también quiere salir en la foto con un tapadón a ese cabezazo bien direccionado de Romina Rosas. Va a cobrar de manos. Se acerca, aunque sea desde el lateral, Ingrid de la Cruz. Va para Mayra Torres. El control que le queda a Romina Rosas que sale en contragolpe. Pasa el medio campo. Va a la número 8. Contra la lipa, joves. Toca el centro para Catherine Gargurevich. Sin embargo, Romina Cabezas para lanzar ese balón fuera. Recupera ahora a Silvana Torres. Va por la derecha. Pasa Silvana. A ver quién juega. Juega al centro con Gargurevich. Le quiere pegar Gargurevich. ¡El centro! Desviaba el balón Claudia Freire. Otra buena intervención. Natel Luna, sin embargo, regresa la jugada. Unos segundos atrás. Tiro libre. Tiro libre para Ceras. Peligroso. Y esta vez va a la número 11. Claudia Freire. Frente al balón. 3 en la barrera por el momento. A pegarle. Se defiende con todo por ahora Black Wolf. Con punche como Macarena Punch. A pegarle a Mara Clave Freire. Le pega desde ahí. Otra vez. Natel Luna para poner las manos. Empezamos ya a tener alguna candidata para la arquera del torneo, Mabe. Qué tapadón de Natel Luna. Qué tapadón. Sacó la mano derecha, casi sin moverse. Puro reflejo de esa arquera. Un tapadón y como dice, se perfila como la arquera del torneo. Ahora Natel Luna otra vez para atrapar. Va a jugar largo con Mayra Torres. El centro que gana. Máfer Rossi. Le queda Romina Cabezas. Ahora para Joaqueni Suárez. El bote que sobra. Silvana Torres. Le había quedado el balón a Joaqueni. Sin embargo, el control no era muy bueno. Ahora va Silvana Torres. A Claudia Freire. Romina Rosas. A ver el rebote. ¿A quién le queda? No hace problema Romina Cabezas. Lanza el balón afuera. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Monkey Fit. Entrena lo que quieras y donde quieras. Gana Cebras. 1 a 0. Va a cobrar Nicole Cazorla esta vez para meterle el efecto cerrado a Nicole Cazorla. Al segundo palo. Gana sin embargo Ingrid de la Cruz. Otra vez la número 4. Esta vez sacar. Tira de manos. Le deja el balón a Silvana Torres. Y se mete dentro de la área. Buscar un rebote. Va Silvana Torres. Va de manos. Cebras. El centro para Romina Rosas. Sale bien Natalia Luna. Y a ver si en el plato se llega Joqueni Suárez. Sale con todo. Pirina Revilla. Y de cabeza saque el balón. Buena portera también. El cuadro de Cebras. Va a jugar Joqueni Suárez. Comaera Torres que controla. Quería devolverle la pared. Sin embargo. Buena presentación de las ambas arqueras por ahora Mave. Sí. Como comentábamos. Qué bueno es tener dos arqueras seguras. Que le dan confianza al equipo. Y además qué importante también es que la arquera sepa jugar. No solamente con las manos sino también con los pies. En este caso Pirina Revilla con la cabeza. Salvó una oportunidad de gol clarísima para el equipo de Black Wolves. Y ambas tienen también buen saque. Va el saque para Mayra Torres. Había un empujón. Indica la jueza del partido. Demá Ferrozi. Será tiro libre para Black Wolves. Casi, casi de manera directa al arco. Se defiende Pirina Revilla. Quedan dos en la barrera. A ver si le pega Mayra Torres. Se busca jugar con alguna de sus compañeras. Cebuello que no se parece en el área. Va Mayra Torres para pegarle. Rebota en Silvana Torres. Ahora Ingrid de la Cruz. Personada por Claudia Freire. Al centro con Mayra Torres. A ver con quién juega. A la derecha. A la izquierda. Tiene a Marta Zúñiga. Para ahí va el balón. Cruza el medio campo. Marta Zúñiga. Quiere pasar. Buscaba a una de sus compañeras. Sin embargo, el pase es muy fuerte. Se va afuera. Lateral. Lateral para Cebras. Dani, si nos vamos al otro partido. Nos metemos en cuáles son los resultados. Está jugando Academia LF7. Contra Red Lion FC. El marcador ya se abrió para el equipo rojo. Red Lion va ganando 1 a 0. Partido correspondiente al torneo de su topo. En la cuarta división. De esta liga de verano. LF7 va a jugar Marta Zúñiga. Quería controlar Joaquín y Suárez. Se le va. Y respira. Toma unos segundos. Ahí Silvana Torres para poder sacar el lateral. Va Silvana Torres de manos. Va a jugar Silvana Torres. Con Romina Rosas. Quiere pivotear. Le queda a María Claudia Freire. Buscaba de taco Nicole Cazorla. Sin embargo, atenta. Lali Pejoz para rechazar ese balón. Que se va afuera. Para que empiece otra vez de la derecha. Silvana Torres. Quitamos a todos los que quieran ver este torneo. Va a ascenso aquí a las canchas de por plaza. Costa Verde. Empieza la liga de verano. El F7. Va a perder en la revilla. Centro largo para Claudia Freire. Quería bajarle el balón. Atenta por ahí. Lali Pejoz nuevamente. Y el equipo de Cebras ha hecho un cambio en sus laterales. Romina Rosas pasa a jugar por izquierda. Nicole Cazorla por derecha. Seguramente van a buscar hacer las diagonales. Y pegarle del medio Daniel. Así es. Bastante alternativas en ataque. Sin cambiar nombres. Tienen oportunidad de hacer algunos movimientos. Para poder generar confusión en la defensa. Que a pesar del gol de Nicole. Se ha mostrado bastante sólido. En el caso de Blas Walls. Va de lateral. Pivotea Mayra Torres. A las manos de Pirina Revilla. Va a salir otra vez por la derecha. Controla Nicole Cazorla. Justamente va a ver si hace la diagonal. Va a cambiar de juego. Para Romina Rosas. A ver si llega a la número 8. Llegó a la número 8. Tiene para enganchar. Para enfrentar a Ingrid de la Cruz. Pasó la 8. Le pega desde ahí. Y ahora con la rodilla. Nathalie Luna le dice que hay que esperar un poco más para celebrar un gol. Gracias a Nathalie Luna. De verdad que gracias. Porque este partido ya hubiera dado vuelta al marcador si no fuera por ella. Una gran arquera a la número 1 de Black Wolves. Va a cobrar de la esquina. Va a Romina Rosas ahora. Jugará la número 8. El centro. Esperar la orden de la jueza del partido. Tiro de esquina entonces. De todo pet. De todo para tu mascota. Dani se emparejó el marcador en el partido de la cancha del costado. Red Lions y Panteras van 1 a 1. Va a cobrar a Romina Rosas. El centro bastante pasado sobre todas. Lateral ahora para Black Wolves. Va a jugar por ese lado Marta Zúñiga. Todas sus compañeras marcadas. Sin embargo encuentra a Yuquedi Suárez. El balón arriba. Otra vez para Marta Zúñiga para rechazar. Le queda el centro a Nicole Casor. La ver si llega Romina Rosas. Llega Romina Rosas. ¡Gol! Con Esporate. Sea una campeona. Toma Esporate. Llegó el centro desde la derecha. Valió la pena el movimiento de piezas en el ataque de Cebras. El segundo llega de los pies de Romina Rosas. Gana Cebras por 2 a 0 Mabe. Sí Daniel, como comentabas, esos cambios tácticos que ha hecho el entrenador de Cebras le ha traído frutos. Gracias a eso, pase de Nicole, definición de Romina, un golazo. Bastantes alternativas en ataque, como tú comentabas. Vamos a ver qué nos presenta el equipo de Cebras para el segundo tiempo. Y también quién nos presenta el equipo de Black Wolves, que seguramente podrá generar algunos cambios en táctico. O mujer por mujer, en este caso, ¿no? Vamos a ver entonces qué hace el entrenador de Black Wolves. Volvemos en unos minutos para seguir con este segundo tiempo. Gana Cebras 2 a 0. Gracias. 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 Va a jugar esta vez. Volvemos entonces a la transmisión. Gana Cebras por 2 a 0. Será el equipo que da el inicio a esa segunda mitad. Hay tres cambios. Mave, en un momento confirmamos. Han habido tres modificaciones en el cuadro de Black Wolves. Va a jugar Nicole Cazorra. Le pega desde ahí. El efecto que se abre y se va fuera del campo. Entonces, sin modificaciones en el cuadro de Cebras. Sin embargo, hicieron tres en Black Wolves para intentar remontar ese partido. Sale con todo Silvana Torres. Va a jugar por la izquierda una de las que ingresó Jessica Quispe. Vamos a ver también, ingresó la número 6, Alessandro Olivos. Y arriba Giovanna Méndez con la número 12. Va a jugar Jessica Quispe para Romina Cabeza. Sin embargo, mal saque indica la jueza del partido. Va a subir Silvana Torres a hacer el cobro de este lateral. Va a Silvana Torres. Para las acciones, el árbitro señala que no puede entrar a jugar con pulseras, con aretes. Finalmente, sale un momento la jugadora del equipo negro a dejar estas cosas fuera del campo. Cerrando en dos el partido. Va a jugar de manos Silvana Torres. Va a cobrar la defensa de Cebras. Mal saque también por este lado. Ahora sí, vuelve al campo entonces Jessica Quispe. En un implemento que pueda dañar a alguna de sus compañeras, a alguna de las rivales. Por eso tuvo que salir unos segundos. Va a jugar de manos Jessica Quispe. Hay movimiento en la banca de Cebras. Vemos calentando a varias de sus jugadoras. Entre ellas Lule y Evelyn. Entonces, de repente, en cualquier momento va a pegarle Katerin Gargurevich. Se va por poquito por encima del arco. Probado bastante de afuera. Algo que me parece no ha hecho todavía mucho Black Wolves. Intentar pegarle desde afuera para sorprender a Pierina Revilla. Juega al centro. Romina Rosas con Katerin Gargurevich. Va a controlar el balón por la izquierda, la número 8. Ahora más Ferrosi para sacar largo. Deja que pase el balón simplemente. Lali Pejoves. Saque de meta, saque de meta de Frutenflor. Delicias saludables. Va Lali Pejoves. A pegarle desde el fondo. Juega Black Wolves. El balón que sale bastante desviado. Y lateral. Lateral para el cuadro de Cebras. Que gana por ahora 2 a 0. Un momento me confirma el resultado de la otra cancha en la que juega Academia LF7 Panteras versus Red Lions FC. Va a pegarle Ingrid de la Cruz. Se va fuera del campo. Va el lateral. Va a Maferrosi. Antes que se cobre el saque lateral, Dani, te pregunto. ¿Qué pasa si quiero entrenar este verano? Bueno, Maferrosi, te recomiendo que compres una membresía en Monkey Fit. Entrena lo que quieras y donde quieras. Salía ahí rápido Ingrid de la Cruz. Sin embargo, el balón rebotaba. Va a cobrar el saque de Gina ahora Nicole Cazorla. Autora del primer gol. El centro. A ver si encuentra a Romina Rosas. Le pega a Romina Rosas. Se va por encima del arco. Hay una modificación en el cuadro de Cebras. Va a entrar entonces Lule de Negri. Sale María Claudia Freire. Vamos a ver dónde se ubica Lule. Parece que simplemente va a la posición de María Claudia Freire. Va a cobrarle Lali Pejoves. El centro que intercepta Romina Rosas. El primer balón para Lule de Negri. Confusión de balones ahí. Sigue el juego, dice. Hay que pararlo un ratito porque había venido un balón a interrumpir desde la otra cancha. A ver, un balón al aire entonces. La posesión era de Cebras. Vamos a ver cómo se determina este balón. Va a jugar entonces. Balón al aire. Es para Cebras. Quien tenía el control antes de que se interrumpa el juego. Va Katerin Gargurevich para pegarle desde fuera. Esta vez sin tanto peligro ese remate. Va a cobrar desde el fondo. La Lali Pejoves. Saca de meta de todo. De todo para tu mascota. Para Lali Pejoves. El balón hacia la cabina de transmisión. Nos recibieron aquí con un balonazo. Sin embargo, no pasó nada. Seguimos con la transmisión a través de Facebook Live. Y para todos los que han venido aquí al Deport Plaza de Costa Verde. A ver, esta liga de gran LF7. Torneo de ascenso. El balón largo para Nicole Cazorla. No lo va a controlar. Y por eso se la dema desde el fondo. Otra espirina es Nathalie Luna. Va para Romina Cabezas. Pone el cuerpo a Ferrosi para ganar la posición. Frente a Giovanna Méndez. Nuevo cambio. Entonces en Cebras. Al dar Romina Rosas. Autora del segundo gol. Ingresará. Con la número 6. Alí Calderón. El balón para Romina Cabezas. A ver si crea el descuento. Ahí el centro pasado. Ya se había ido el balón fuera del campo. Saque de meta. Para el cuadro de Cebras. Que gana 2 a 0. Blasgolf intenta descontar al menos. Para buscar desde allí el empate del partido. Va a jugar Pierina Revilla. Va a jugar largo Pierina. Buscando a una de las ingresadas Lule de Negri. Se da la vuelta Lule. Al pase encortada. Buscando a Lely. Sin embargo se va fuera del campo lateral. Va Silvana Torres. Fue a la número 12. Corto con Katering Gargurevich. Ahí Malsaque. Ahí también. Segundo Malsaque. Que le cobran a Silvana Torres. Fue Arlali Pejoves. Se viene un nuevo cambio. En Cebras. Va el saque largo. Para buscar a Giovanna Méndez. El rebote. A ver a quién le queda. Le queda Romina Cabezas. Que remata. A ver. Le queda a la número 6. Alessandra Olivos. Se cruza bien. Más Ferrosi nuevamente. Buena la defensa de Cebras. Romina Cabezas devuelve el balón para Alessandra Olivos. Es el centro que no sale muy bueno. Va a saltar con todo ahí. Más Ferrosi para rechazar. Para Lule de Negri. El bote que favorece al cuadro de Black Wolf. A Lely Pejoves para pegarle largo. No rebotaba en nadie el lateral. Y momento para hacer la tercera modificación del cuadro de Cebras. A ver Mabe. Cuéntame cómo sigue la transmisión a través de Facebook Live. Claro que sí Daniel. Te comento que hay varios comentarios a favor del equipo negro. Black Wolf. Cuki Cabrera dice vamos Black Wolf. Vanessa Herrera vamos manada. Mila Quispe dice qué partido para morir. Y realmente a pesar del marcador 2 a 0. El equipo de Black Wolf no se rinde. Sigue atacando. Y el equipo de Cebras quiere el tercero que le dé la tranquilidad. Para poder irse con los tres puntos. Importante en este torneo también la diferencia de goles. Uno de estos equipos. Incluyendo el resto que pertenece a la tercera división. Poderá lograr el ascenso para la siguiente Liga Libre. Entró Evelyn Cervantes en Cebras hace un momento. Es ella justo de control del balón. Buen control de la volante de Cebras. Se da la vuelta Lule. A ver Lule de Negri. Enganchó para la izquierda. Le pega. Y otra vez Natalie Luna para ahogar el grito de gol. Buen enganche de Lule de Negri. Qué buena jugada de la número 29. Enganchó una, enganchó otra. Le quedó para la izquierda. Le pegó. Y la arquera Natalie Huerta una vez más. Ahoga ese grito de gol para el equipo de Cebras. El balón ahora de Black Wolf. Que como bien dices intenta poder descontar el partido. Va a jugar Natalie Luna por la izquierda. Con Jessica Quispe. Recupera el incervante. Sale con Romina Cabeza. A ver si llega por ese lado. Giovanna Méndez. Sale con todo. Silvana Torres. Aleja el peligro de su área. Y será saque de meta. Saque de meta. Niza. Mueda pelotera. Para el cuadro de Black Wolf. Irá la Lipe Joves. Que desde hace un rato está haciendo todos los saques de meta para buscar largo. Algunas de sus compañeras en el ataque. Para Lipe Joves. Le piden que la mande desde la banca. Va buscando por este lado. Alessandro Olivos. Sin embargo van a Silvana Torres. El balón que rebotaba en la número 6 de Black Wolf. Es saque de meta. Hay cambio en Cebras. Saldrá Silvana Torres. Ingresa con la 15. Sandra Berequispe. Va a jugar Pelina Revilla. Le pega a la número 1. Buscando a Lule de Negri. Era buen pase. Sin embargo el control. Se le escapaba a la número 29 de Cebras. Va a jugar desde el fondo otra vez. Lali Pejoves. Gana Cebras 2 a 0. Perdón Mabe te cortaba. Sí quería comentarte que a las 7 de la noche vamos a estar con el partido Chispitas FC. Ateneas FC también por la tercera división de esta liga de ascenso. Le pegaba desde lejos ahí Evelyn Cervantes. Entonces el primer partido. Perdón Dani me corrijo. Este partido se va a jugar en la cancha número 3. En el partido de tercera división va a estar Chimpunes Rotos contra la Academia Deportiva Galaxy. Es cuarta división Mabe ese partido. Va a jugar desde el fondo. Natalie Luna. Va a jugar. Le quería pegar desde ese lado a Lili Calderón. Pequena confusión con los nombres de los equipos. Algunos presentan en tercer y cuarto. Y por eso es que hay una pequeña confusión en esta liga de ascenso. Sale con todo más Ferrosi. Volvamos al partido entonces. ¿Qué gana por ahora? Cebras. Hay un gol a otra cancha. Me parece Red Lions Mabe. Así es Dani. Se pone adelante nuevamente. El equipo rojo. Red Lions 2. Panteras 1. Vamos a ver cómo se termina definiendo este partido en los últimos minutos. Y aquí gana Cebras por 2-0. Le pega Lali Pejoves. Al centro gana Belín Cervantes. Ha cambiado casi todo su equipo inicial. El cuadro de Cebras. Buen pase por este lado. Llegaba con toda Lili Calderón. Un poquito largo. Sin embargo, y no le llegó. Alcanzó el balón. La número 6. Cambia de posición ahora con Nicole Cazorla. Quiere jugar rápido por este lado Natalie Luna. Encuentra ahora a Ingrid de la Cruz. El pase largo. Corta. Rápido. Sandra Vera Quispe. Se da la vuelta. Lulú. De Negri. Presiona Blasgolf. Y tiene que retroceder el balón. Va Maferrosi. Sale por la izquierda. Al centro con Belín Cervantes. Salió bien Cebras. A ver si prospera este ataque. Va por el lado izquierdo. El cuadro de Cebras. Era Sandra Vera Quispe. Sin embargo, se le escapa el balón. Jugará de manos Lali Pejoves. Daniela, a las 8. También tenemos partidos. Tres horas de puro fútbol. Sporting Club J. Mori versus las 10. Y en la otra cancha, Hebraica Fútbol Club contra la Academia Pailo Soccer. Va a jugar Baferrosi desde la izquierda. Sale Baferrosi. Recupera Ingrid de la Cruz. Va a luchar Nicole Cazorla. Sin embargo, el balón otra vez para Blasgolf. Se equivoca en la salida la defensa de Blasgolf. Va hacia atrás con Evelyn Cervantes. Va a pasar Nicole Cazorla. Sin embargo, quieren jugar hacia atrás con la número 15. Sandra Vera Quispe. Ahora de Negri. Lule de Negri quería pasar. Sin embargo, atenta. Lali Pejoves para lanzar el balón fuera del campo. Va de manos Jessica Quispe. El balón para Romina Cabezas. Era para el otro lado, dice la jueza del partido. Irá de manos Sandra Vera Quispe. Va para Lule de Negri. De evolución para la número 15. Le pega desde ahí. A las manos de Nathalie Luna. Que juega largo. Hay un choque ahí cuando retrocedía. La número 15, Sandra Vera Quispe. Había una falta. Indica la jueza del partido de Alessandra Olivos. Irá a pegarle Nicole Cazorla desde lejos. En la barrera Romina Cabezas. A ver si busca el centro. A ver si busca el arco. Va Nicole Cazorla. Va del centro largo. Atrapa a Nathalie Luna sin embargo en dos tiempos. Sale con todo y el balón se va a ir fuera. Lateral para Zebras. Va Mafer Rossi. Queda poco en este segundo tiempo. Gana Zebras por 2-0. La devolución para Mafer Rossi. El rechazo que le queda. Romina Cabezas. De cabeza el balón para Giovanna Méndez. Le queda lejos y a las manos. Segura. Transmite seguridad desde el fondo. Perina Revilla. Va a jugar largo. Va a buscar a Nicole Cazorla. Buen control. Le queda Lule de Negri. La pared con Nicole Cazorla. Sin embargo, otro se da a Alessandra Olivos. Para ponerla arriba. Para que ande... Romina Cabezas. El rebote hacia atrás. A las manos de Nathalie Luna. Juega largo para Alessandra Olivos. Que busque el balón. Está también Sandra por ese lado. Balón para Mafer Rossi. Pierina Revilla. Atrapa. Y sale de manos por el lado izquierdo. El rebote. Sin embargo, sobra Alí Calderón. Busca un nuevo cambio. Y sale Nicole Cazorla. Para que ingrese Romina Rosas. A Romina Cabezas para ponerla arriba. Sale con todo Sandra. Vera Quispe. El rebote otra vez. Hay un nuevo gol por el otro lado. Me parece Red Lions. Aumenta la ventaja. El conjunto rojo frente a Panteras. Se cierra ese partido, me parece, Daniel. A no ser que Panteras logre hacer dos goles y empate el partido. 3 a 1 gana Red Lions. Y parece que ya se termina llevando el partido. Y aquí Romina Cabezas buscaba el descuento desde lejos. Lo dijimos hace un momento. Es una opción que no ha buscado mucho el cuadro de Black Wolves. Vamos a pegarle desde fuera del área. Va a pegarle Romina Revilla. Revilla. Sale con Sandra Vera Quispe. Ahora Mafer Rossi. Descuenta Pantera. Para ponerle emoción en la otra cancha. Va Romina Rosas. Descontrola con el rostro. Quiere parar el balón. Se le escapa. Y ahora va Jessica Quispe. Hay un cambio en Black Wolves. Sale Romina Cabezas. Sale también Ingrid de la Cruz. Hay dos cambios entonces. Hay dos cambios en el cuadro de Black Wolves. Salió Ingrid de la Cruz. Salió Ingrid de la Cruz. Vamos a ver cómo se soluciona. Mientras tanto agradecemos a las empresas que auspician el desarrollo del fútbol femenino. En esos torneos de liga femenina F7, a Dental Cartagena, de Fruta en Flor. En primera a Macarena Punch, a Monkey Fit, a Niza, a Adidas, Esporate y de Topet. Se reanuda el partido. Va a jugar desde el fondo. Romina Cabezas. A pegarle desde el lejos Romina Cabezas. Rebotaba en la barrera. A ver quién gana ese rebote. A las manos de Pierina Revilla. Y Pierina Revilla grita arquera. Y Mafe Rossi claramente la deja pasar porque, como comentábamos, ambas arqueras han demostrado bastante seguridad en el partido. Así que lo que dice la arquera es ley. Así es, Mave. Y tú lo sabes bastante porque es una posición en la que ha jugado durante bastantes años. Va a jugar desde manos Black Wolves. Bajado un poquito la intensidad de este partido. Pero busca todavía el descuento del conjunto negro. Va a pegarle. Pierina Revilla desde el fondo. A ver, está Romina Rosas corriendo para alcanzar ese balón. Con el balón el rebote le queda a Romina Rosas, a la número 8. Quiere esganchar por la banda. Engancha para la pierna izquierda. Sale Alepe Joves. Le quedó a Evelyn Cervantes. Se caía ahí un poquito. No se pudo posicionar bien para rematar. Juega largo Natalie Luna. Salta entre dos. Ahí Giovanna Méndez. Sale Mafe Rossi. El balón que rebota en Alessandro Olivos. A Ferrocia. Y mal saco. Estaba dentro del campo. Cuando hace el saque de manos irá entonces Alessandro Olivos. A buscar el descuento. Se cruza Andravera Quispe en dos tiempos. Ahí rebote en la mano el balón. Y será tiro libre. Irá Romina Cabezas con la número 9. A buscar desde la pelotita parada el descuento que le permite acercarse a Black Wolf. Vamos a ver si pone el 2 a 1 y le pone emoción a estos últimos minutos. Black Wolf ha estado cerca durante el segundo tiempo. Pero no ha podido ser contundente en el arco de Pierina Revilla. Va a la Lipejoves a pegarle. Desde ahí la defensa. El centro termina siendo un centro pasado para que busque el balón Giovanna Méndez. Una oportunidad. Sigue el balón en juego. Pensó que se había ido. A Romina Rosas. Ahora sí. Sale contra Lule de Negri. Otra vez el balón a la cabeza de transmisión. No pasó nada. Acá el buen reflejo del de Mave. Para el Lipejoves. Es Lule de Negri. A ver el contragolpe sobre el balón. Ahora se ve el Cervantes. Lule de Negri busca el tercero. Quiere pegarle desde ahí. En cruce del Alipejoves. Se demoró un poquito me parece la delantera de Cebras. Sigue para ganar un tiro de esquina. Tiro de esquina. Monkey Fee te entrena lo que quieras y donde quieras. Se demoró un poquito Lule. Pero muy bien la número 25 de Black Wolf. Cerrando ahí ese primer palo de la arquera que hoy, el día de hoy, juega de naranja. El rebote ahora es de Belín Cervantes. A ver si le pega. Juega por la izquierda. Sin embargo, el balón otra vez. Rechaza a Maferrosi. A ver qué hace Maferrosi con el balón. Por el lado izquierdo. Hace rebotar al final su rival. Se va afuera y juega lateral. De cabeza Romina Rosas. Para lanzarla fuera del campo. Es Maferrosi otra vez. Que juega de manos. Maferrosi por la izquierda. Otra vez un balón en la cancha. Pausa entonces. Irá de manos. Irá a hacer entonces otra vez un balón. Que devolverá el cuadro de Cebras. Ya habíamos comentado, Daniel. Pero reitero. Ese segundo tiempo se ha bajado la intensidad. Cebras, en este caso, con dos goles a favor. Le conviene este ritmo. Y el equipo de Black Wolf no ha encontrado la manera de entrar a esa defensa del equipo azul. Que se para bastante bien con Maferrosi por un lado. Y con Sandra por el otro. Cambio entonces al Lule de Negra. Ingresa Nicole Cazorla. Va a decir a Quispe. Recupera Romina Rosas. A ver. Engancha ahora para la izquierda. Se mete al centro. Pide que se muevan sus compañeras. Cruza Nicole Cazorla. Jala una marca. El rebote para Nicole. Sale Pelal y Pejoves. Luchaba Giovanna Méndez. Gana otra vez Cebras. La mete de Belín Cervantes. Vuelve a controlar la defensa de Black Wolf. Sin embargo se va fuera del campo. El lateral. Saldrá a cobrarlo Sandra Vera Quispe. Va Sandra a jugar con Nicole Cazorla. Lucha y contra Jessica Quispe. Deja que salga el balón. Será tiro de esquina entonces por el cuadro de Cebras. Dice la jueza que saque de meta. Parecía que rebotaba el balón en la defensora de Black Wolf. Sin embargo le saque de meta. Dice la jueza del partido. Alessandro Olivos. Controle el balón. Le gana Belín Cervantes. Que ha entrado bien en esta segunda mitad. Al pase sin embargo. Largo para que gane la defensa de Black Wolf. Otra vez Sandra Vera Quispe. Romina Rosas con el contragolpe. El pase un poco largo para Giovanna Méndez. Se le escapa el balón. Y con eso. La jueza indica que no hay para más en este partido. Ganó Cebras 2 a 0. Dos goles en la primera mitad. Uno de Nicole Cazorla. Uno de Romina Rosas. El campeonato para Cebras empieza con un triunfo. 2 a 0 sobre Black Wolf. Así es Daniel. Cebras se quedó como habíamos comentado en cuartos de final. Perdiendo por penales con el equipo de Molineras. Un equipo que quería llegar a la final y lamentablemente para ellas no logró este objetivo. Y parece que ahora se está perfilando para lograr el ascenso a segunda división. Por el lado de Black Wolf un equipo bastante ordenado. Finalmente no sacó el resultado que esperaba pero todavía hay tiempo. Este campeonato se juega todos contra todos en la tercera división. Y todavía tiene posibilidades de llegar a la gran final. Volvemos entonces en un momento. Empezó esta liga de verano el F7. Volvemos para dos partidos más en esta jornada. 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 Gracias por ver el video.